La cultura es la estructura secreta de todo lo que se hace, incluso en materia de economía. ¿Qué recuerda del llamado de Néstor Kirchner cuando lo convocó a dirigir la Biblioteca Nacional? Creo que habían pasado varios meses, casi un año, de modo que estaba con una expectativa de carácter alto. Yo estaba bien dispuesto hacia el gobierno. No recuerdo qué había sucedido ya, pero creo que ya había bajado el cuadro de Videla. Recuerdo el estilo informal, algunos signos de la indumentaria. En relación con las primeras medidas sobre la deuda externa, la disposición para reformular la estructura injusta que tenía todo el sistema económico argentino. Rangos de atrevimiento que no eran habituales. Una especie de desproligidad creativa. En fin, todo eso me generó simpatía. Y por supuesto, cuando recibí ese llamado, no se me ocurrió decir que no. Es difícil que te llame un presidente y uno le diga que no a algo. A no ser que uno sea otro político y se crea con facultades medibles con las de un presidente y le empiece a pedir cosas. Pero no era mi caso. Y así estuve durante 10 años al frente de la biblioteca. En medio de grandes dificultades, pero también llevando a cabo grandes acciones que se han hecho con todo el personal de la biblioteca. Y eso me generó un recuerdo agradable. Y después, todo lo que significó acompañar al kirchnerismo en esos años difíciles. Que también los recuerdo con mucha simpatía. Sabiendo que la historia no tiene la facultad dadivosa de repetirse. Pero no creo que ese periodo esté destinado al olvido. Dice que hubo momentos difíciles en ese periodo. ¿Cuáles fueron? Hay un lugar específico. El gobierno tenía definiciones que estaban sometidas a una dura prueba de la realidad. Pero definiciones en general atrevidas. Si es que podían sustentarse en hechos y en creación de nuevas instituciones y de nuevos lenguajes políticos. Con la intrínseca debilidad que tenía el gobierno con sus cuadros políticos. Tal como habían sido convocados. De alguna manera, como fui llamado yo, en forma espontánea y vertiginosa. De modo que se originaba la pregunta si en el vértigo de los acontecimientos y con los recursos políticos que se tenían. Era posible cumplir con el trazado de un horizonte más bien ambicioso. Porque los objetivos políticos siempre eran auspiciosos. Y al mismo tiempo, los recursos políticos con los que se contaba no siempre fueron los suficientes. En gran parte también era por la heterogeneidad del gobierno. Se nutrió de los diversos afluentes del peronismo y otras fuerzas políticas que provenían de distintos campos. Y que en el pasado habían tenido actitudes menos frentistas. Yo lo viví como una experiencia nueva, innovadora, con aire fresco y de nuevos personajes que no reproducían necesariamente la lógica rutinaria de la política argentina. Y eso es siempre motivo de discusión. Como ahora que surge un periodo nuevo con características imprevisibles. Pero que tienen la gran promesa de superar una época oscura que duró poco. Tres años y medio o cuatro. Pero que es una época tenebrosa de la historia nacional. La pregunta es la misma. ¿Habrá fuerza política para dejar de lado e interceptar todo lo que deja potencialmente instalado este gobierno? Un estilo neoliberal que cuajó en buena parte de la población. Porque pertenecía o pertenece a un terreno propicio que diseña esta época histórica en el mundo. Por eso no es cualquier cosa el macrismo. Ya estaba inserto en forma latente en la sociedad argentina y sigue vigente en la política mundial. De modo que si se produce la victoria que todos esperamos de Alberto Fernández y Cristina Fernández. Si realmente ocurre este formidable episodio de la derrota electoral del macrismo. A la Argentina le cabrá luchar en condiciones muy desfavorables para establecer una posición original, soberana y de corte humanístico. Que tenga en cuenta el sufrimiento de las grandes poblaciones, no solo de la Argentina, sino del mundo. Es decir, hay un proyecto que puede reformularse de la Argentina en su intervención de la política mundial. Que herede las mejores tradiciones del modo en que Argentina ha opinado sobre el mundo en toda su historia. Gracias. 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 Gracias.